Hola, soy Jessica y durante este año he realizado el taller de arte y autocuidado impartido por Apacheta con el proyecto Conecta Vida 2, financiado por el Fondo Chile Compromiso de Todos. En este video, que es parte de la Feria Conecta Vida 2, te quiero invitar a revisar todas las cápsulas que estuvimos desarrollando este año, donde trabajamos una bitácora con ejercicios de relajación, ejercicios de atención plena y muchos otros conceptos que son muy interesantes de revisar, de hacer y por supuesto de ejercitar. Te invito a que revises el material que estará disponible en la plataforma de la Feria Conecta Vida 2. ¡Nos vemos! Conecta Vida 2. ¡Nos vemos! Conecta Vida 2. ¡Nos vemos! Conecta Vida 2. ¡Nos vemos!